Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues si teníamos esa decisión de los tipos de interés en Europa, es decir, ese tipo en el que se marca la facilidad de depósito del Banco Central Europeo, el techo lo teníamos en el 4%, ya la última vez lo bajaron un 0,25%, y ahora de nuevo lo han bajado un 0,25%, es decir, tal y como se esperaba. Decíamos que quizás si teníamos algo de donde rascar sería del discurso de Lagarde, pero ha ido la tónica de los últimos discursos. Ha venido diciendo que la inflación, que poco a poco se irá conteniendo, las previsiones son que en 2025 siga relajándose esa inflación, sí que es verdad que ha dicho que tienen viento en contra, que hay factores económicos que no están a favor de que la economía siga el crecimiento que veníamos viendo en los últimos años. Pero qué bueno, que lo que van a decir es que de todo van a salir, que no nos preocupemos y que tampoco debemos alarmarnos, debemos al final que acaba sucediendo. Lo que sí han hecho también es reducir esas previsiones del crecimiento, del PIB en Europa ha pasado de un 0,9% en 2024 a un 0,8%, es decir, una reducción muy pequeñita que yo creo que el mercado ha obviado totalmente. Hoy la apertura en Europa era con un gap al alza, evidentemente la vuelta que vimos allí en Estados Unidos fue espectacular, cuando grabamos el vídeo estaba cayendo un poquitín, acabó cayendo más del 1%, en lo general los índices en Estados Unidos, y luego acabó subiendo por encima del 1%. Una sesión espectacular, con muchísima, pero qué muchísima volatilidad. Y lo mejor de todo es que sin ninguna noticia aparente, es que estamos acostumbrados a que el mercado se mueva así cuando vemos alguna que otra noticia. Pero fijaros cómo hay veces que el mercado nos sorprende sin ni siquiera ninguna noticia. Por lo tanto, hoy en Europa hemos abierto con ese gap al alza, donde nos hemos mantenido hasta que ha abierto Estados Unidos, cuando ha empezado a notar ya la debilidad. Es normal, después de la subida que vimos ayer, ha empezado a corregir un poquito, y Europa ha empezado a cerrar ese gap que había dejado al principio de la sesión. Vamos a ver cómo finaliza la semana. Si acabamos viendo un cierre semanal en máximos en los índices europeos, podría llegar a ser bastante positivo, pero para ello deberíamos mantener la subida que hemos visto en esta última parte de la semana. Y creo que no va a ser del todo fácil, porque hay claras señales de debilidad y esa volatilidad, al igual que a veces juega a favor, hay veces que juega en contra. Así que no debemos dar la batalla por ganada. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de Telefónica, que vemos cómo sigue peleando por superar esa resistencia tan importante que tiene el gráfico. Vamos a ver, porque a lo mejor ahora ha llegado el momento de tomarse un pequeño descansito. Vamos a ver también la cotización de OHL, que ha vuelto hasta esa zona que marcábamos en último análisis técnico que podía volver. Vamos a ver qué puede suceder ahora mismo con su cotización. Y vamos con la última de las acciones, que va a ser BBVA, en la cual no hacemos más que notar señales clarísimas de debilidad. Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Así que venga, vamos con las tres acciones. Bueno, pues como siempre, vamos a analizarlas desde la versión web de Pro Real Time. Os sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace, pero registraros de forma totalmente gratuita y poder ver todos estos gráficos en tiempo real. Vamos a comenzar por la cotización de Telefónica. La última vez que la analizábamos y estábamos por aquí, habíamos visto la ruptura de esa directriz bajista. Eso decíamos que era positivo y que nos podría llevar hasta dónde. Hasta el siguiente objetivo, la zona de los 4,26, que es donde teníamos la siguiente resistencia entre los 4,26 y los 4,30. Los máximos que teníamos por aquí en junio. Fijaros en la siguiente sesión. Nos fuimos muy cerquita de esa zona y empezamos a corregir. Cuando vemos la ruptura de una directriz bajista tan clara como esta, lo normal es ver un movimiento así. Vuelta hasta ella, la consolidamos como soporte y nos mantenemos al alza. Y cuando superamos el pico que se ha formado en la ruptura, es cuando tenemos la confirmación de que ya dejamos atrás esa corrección, ese movimiento que podría llegar a ser de consolidación y seguimos con la tendencia alcista anterior. Pues bien, ¿dónde estamos ahora mismo? Fijaros cómo vimos una pequeña corrección. A principios de esta semana, ayer se recuperó muy bien y ahora estamos viendo una clara vela de indecisión. Si esto finaliza así, lo más normal sería seguir teniendo el objetivo en esa vuelta hasta la antigua directriz bajista y a partir de ahí ver el repunte. Mientras veamos un movimiento lateral que no terfora esa directriz bajista o una pequeña corrección, no pasaría absolutamente nada. Sería totalmente sano. Incluso se podía alargar un poquito, esperar a la media de 70, que haya actuado como soporte anteriormente y a partir de ahí atacar esa zona tan clave de los 4,26. En el último vídeo lo veíamos, lo recordábamos, decíamos 4,26 son totalmente claves en el medio de largo plazo. Divide perfectamente la cotización en el gráfico de la telefónica entre las subidas más importantes y las caídas más importantes. Volviendo al diario, mientras se mantenga sobre esa zona, podríamos estar tranquilos, podríamos mantener quizás una perspectiva alcista en el gráfico. ¿Dónde estaría el riesgo? Aquí ahora veamos esa corrección. Hiperfore, la directriz bajista, Hiperfore, esta media móvil de 70 sesiones. Eso sería muy peligroso. ¿Por qué? Porque aquí habríamos tenido un claro engaño, una ruptura en falso. Y eso es muy mala señal. ¿Por qué? Porque habrá habido muchísimos inversores que al olor de esta ruptura, encima habiendo superado los máximos que teníamos en julio, dirán, vale, es el momento para entrar y superar la zona de los 4,26. Y ahora vuelve a corregir, estos inversores se vuelven a poner nerviosos y puede que se salgan. Y si se salen, pueden provocar caídas bastante importantes y volver dentro de esa directriz bajista. De ahí, cuando vemos una trampa en el gráfico, es decir, una ruptura en falso, luego el movimiento posterior suele ser muy brusco. Pero ese sería el escenario más negativo y quizás nos llevaría hasta la base de todo el movimiento. Hasta la zona de los 3,95. Por el momento, eso parece que está lejos. Simplemente es un escenario que debemos valorar. Pero ahora mismo, lo que más probabilidades podría llegar a tener es ese apoyo en la directriz bajista para consolidarla con un soporte y volver a repuntar. Hasta ahí podríamos estar todos bastante tranquilos. Vamos a ver qué acaba sucediendo. Lo decíamos ayer con otras acciones. En el mercado hay muchísima incertidumbre ahora mismo, pero bueno, en Telefónica podríamos decir que en las quedas de agosto vio caídas importantes al principio de mes, pero luego se recuperó muy bien. En las quedas tampoco fueron demasiado importantes. Mantuvo su estructura, es decir, apoyándose sobre la media móvil de 70 sesiones. Con toquecitos, esa zona clave de los 3,95. Es decir, no le hizo demasiado daño. Si vemos que la cosa se sigue tranquilizando y esa incertidumbre cae en el mismo que quizás se despeja un poquito, ¿cuánto puede hacer que sigamos con el repunte en la goteación de Telefónica? Siempre que nos encontramos con escenarios donde hay mucha incertidumbre, lo primero que vemos es muchísima volatilidad y cualquier rumor que hay en el ambiente provoca subidas o caídas muy importantes. Pero luego, cuando se despeja esa incertidumbre y parece que el cielo se desaparece en esas nubes y vuelve a estar todo totalmente claro, los inversores vuelven a entrar de forma más clara y es cuando vemos subidas más importantes. Eso podría ser el escenario al que nos enfrentaríamos ahora. ¿Eso cómo cuadraría? Pues quizás si llegamos a ver esa bajada de tipos en Estados Unidos, empezamos a ver datos positivos económicos, empezamos a ver cómo el desempleo no van a ser datos negativos. Es decir, lo que estamos diciendo que es probable que no acabe pasando. Pero, como siempre, hay que valorar todos los escenarios. También hay una opción de que a lo mejor simplemente ahora se han debilitado un poquito los datos económicos, pero nos mantengamos unos meses más así en el limbo. Y los inversores empiezan a pensar que bueno, que todo va a quedar en el rumor y quizás se alargue un poquito más esa caída o esos datos más negativos que quizás anticipen esa recesión económica. Por lo tanto, hay que saber jugar muy bien ahora con ese sentimiento que hay en el mercado. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es OHL. Y fijaros que lo decíamos, se apoyaba la zona 0.29, rebotaba hasta la media de 70, que es la primera resistencia importante que teníamos, y volvía a corregir. Decíamos, si se frena la zona de los 0.31, podríamos volver a ver un ataque a la zona de los 0.36 y tocar la media de 200. Pero si acaba performando esa zona, volvemos a la zona de mínimos que veíamos en agosto y hemos vuelto hasta ella. Y también comentábamos que era muy raro llegar hasta esa zona y que de primeras acabase perdiéndola. la zona de los 0.29. Y fijaros como de momento llevamos un par de sesiones ahí rondando esa zona y parece que está actuando como soporte. Desde aquí decíamos que si nos manteníamos podríamos volver a buscar la media de 70 sesiones. que ahora mismo está los 0.33.1. Es decir, podríamos ver un rebote importante. Sí que es verdad que tendríamos los 0.31.3 por el camino que podría ser una zona importante de resistencia. Fijaros anteriormente como soporte. Fijaros como el movimiento que estamos haciendo ahora es muy parecido a este de aquí. Pero para confirmar una subida con la que veíamos por aquí decíamos que tenemos que superar esta zona, 0.36.4. Ahora, ¿cuál sería? los 0.34.4. ¿Hay la opción de que estemos en un doble suel y vemos un repunte muy importante? Clarísimamente sí. Hay esa opción. Pero para ello debemos ir viendo señales bastante positivas. Si ahora vamos a la zona de los 0.31 actúa como resistencia y no conseguimos superarla yo creo que no habría más movimiento atrás de aquí. Continuaremos corrigiendo. Sin embargo, si nos vamos hasta la media de 70 ahora mismo en el gráfico no habría que descartar para nada que sigamos dando continuidad al movimiento lateral. Y este movimiento de aquí cada vez se vaya haciendo más pequeñito hasta que veamos la ruptura ya sea al alza o a la baja. Es decir, mientras sigamos viendo toquecitos a la media de 70 y nos acerquemos a ella es positivo. El riesgo está en que ahora no lleguemos a la media de 70 y sigamos corrigiendo. Sería muy mala señal y daríamos continuidad clarísimamente a la tendencia bajista que llevamos viendo en los últimos años en la cotización de OHL. Por lo tanto, pues bueno, quizás pensar ahora entrar en la cotización de OHL pensando en un rebote como este que teníamos por aquí nos puede salir bien. Pues no puede salir bien o nos puede salir mal pero no tenemos ninguna confirmación de que eso vaya a ser así. Quizás si superamos la media de 70 pues ya tenemos alguna señal positiva. Por aquí fijaros la tía es muy cerquita del máximo y ahora también estaríamos muy cerquita. Es decir, ahí podríamos tener una señal positiva. No haría falta esperar los 0.34 pero ahora mismo entrar aquí pensando que vamos a ver un rebote muy fuerte me parecería quizás un poquito precipitado al igual que ahora ponernos nerviosos por esta queda tan fuerte que hemos visto. Pues bueno, de momento nos mantenemos sobre esa zona de soporte tan importante. Vamos a ver cómo se comporta. A mí me daría más miedo no que caiga hasta aquí que ya lo esperado una vez perdido los 0.31 y 1.5 o 0.32 sino que volviésemos hasta esa zona y empezásemos a corregir. Eso me daría más miedo porque sea una clara señal de debilidad y de que puede continuar corrigiendo en el gráfico. Y vamos con el BBVA. Quizás uno de los bancos que peor lo está haciendo desde que salió todo el tema de la OPA la verdad que no ha levantado cabeza la cotización del BBVA y es que la tendencia bajista es clarísima y yo diría que se está deteriorando clarísimamente toda la subida que llevamos viendo en el gráfico prácticamente desde 2020. Estaríamos podríamos decir al límite vamos a ver el gráfico semanal a ver qué pinta tiene ahora pero fijaros en el diario cómo está haciendo un movimiento de libro para romper la tendencia alcista. Vemos primero la clara formación de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Vemos cómo ese soporte tan importante que era la media de 200 sesiones que no la habíamos perforado en todas las subidas de 2022 la perforamos en agosto. Vimos una vuelta y fijaros la media de 70 actúa como resistencia a partir de ahí volvemos a corregir y perdemos de nuevo la media de 200 sesiones y llevamos una semana ahí en esa media de 200 sesiones que se encuentra a los 9,06 que no conseguimos superarla a cierre. Eso es una clara señal de debilidad cuando encima estamos viendo a otros bancos que se han intentado recuperar un poquito mejor incluso alguno que se está acercando a esa zona de máximos cuando el BBVA podríamos decir que era el banco que mejor lo había hecho en toda la subida y ahora quizás también se está adelantando con esas caídas más importantes por lo tanto no me gusta nada lo que estamos viendo en la cotización del BBVA os lo decía al principio creo que la debilidad es clarísima pero clarísima y como ahora sigamos corrigiendo y perdamos los mínimos de agosto ya sí que sí creo que esto va a ser muy complicado de levantar vamos a ver el gráfico semanal para coger una perspectiva más en el medio y largo plazo y fijaros como tenemos muy cerca de los mínimos de agosto la medida de 70 sesiones está en los 8,40 es decir sería la confirmación de que ya no es una corrección la tendencia bajista en el corto plazo sino que esto pasaría a ser algo más importante fijaros como en diciembre de 2021 en noviembre vimos una porcentaje muy fuerte tocó la media de 70 luego vimos esa corrección pequeña con una pendiente tampoco era muy negativa y luego se acabó recuperando pero a partir de ahí en ningún momento ha perdido la media móvil de 70 sesiones es decir el movimiento que hemos visto en el diario fijaros donde nos vamos acercando hasta la media de 70 y al final rebotamos pero la acabamos perforando y vemos todas las mismas pautas que hemos visto en el diario se podría acercar esa pauta en el semanal y eso sin lugar a dudas pues sería la confirmación de un nuevo mercado bajista en la cotización del BBVA y eso pues bueno creo que nos costaría mucho levantarlo es decir confirmación de un nuevo ciclo bajista en el BBVA en medio y largo plazo perder los 8,40 y es que estamos muy cerca es que como empiece un par de sesiones o tres en las que vuelve a haber un poquito de ruido y volvemos a ver caídas es que la va a acabar perforando es que no va a haber manera ponemos una subida muy fuerte para coger un poquito de oxígeno pero alguna noticia de la OPA alguna historia de estas o en cualquier corrección del mercado un 2-3% va a acabar perdiendo esa zona está muy pero que muy cerca de esa zona tan clave de soporte y el mensual pues fijaros como definitivamente parece que vamos a perder la media móvil de seis sesiones habíamos salvado el mes de agosto un extremis de momento en septiembre podríamos decir que nos queda la mitad de mes pero fijaros que está a los 9.36 estamos a los 9 euros ahora mismo y viendo la debilidad que tenemos en el gráfico diario de momento no aparenta que vayamos a ver un rebote de nuevo para mantenernos sobre la media móvil de seis sesiones de hecho fijaros es el primer momento desde 2022 donde vemos de nuevo que la media de seis sesiones empieza a coger una pendiente negativa eso no había sucedido antes es una señal de giro en la tendencia ¿vale? entonces bueno la verdad que no pinda muy bien lo positivo pues bueno que fijaros en los últimos meses el volumen ha sido decreciente empezamos con mucha fuerza la caída mucho volumen pero luego ha sido decreciente también os digo fijaros el volumen en la subida muy parecido y fijaros la pedazo de subida que se mentira entonces si encima en el gráfico del BVA le sumamos alguna corrección nueva acompañado de volumen yo creo que ya sería la señal definitiva yo ahora mismo el BVA en mi opinión no lo tocaría porque creo que es el que lo va a hacer peor ya vaya bien el mercado o vaya mal a lo mejor me equivoco pero creo que hay otros gráficos de otros bancos que tienen mejor pinta para análisis técnico ya sabéis que aquí nos puede sorprender cualquier cosa pero la pinta que tiene el técnico en el diario es malísima es una clara formación de una tendencia bajista tomando claras resistencias en toda ella y en el semanal estamos muy cerquita de perder ese soporte clave en el medio largo plazo así que bueno esto es lo que tenemos y hasta aquí llegamos con el último vídeo de los análisis diarios de la semana ya nos veremos el domingo de nuevo analizaré todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana a lo mejor os comento alguna novedad más que vamos a traer por el canal tengo una preparada que yo creo que va a ser bastante buena y que vaya relacionada con todos aquellos que ya sois miembros del canal quiero apoyar mucho esta idea de los miembros y daros un poquito más de fortaleza en el canal y de tomar decisiones así que quizás vaya por ahí relacionada esa novedad que vamos a traer este domingo así que bueno el domingo como dicho nos veremos de nuevo os voy a recordar como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico el domingo estamos por aquí de nuevo a ver cómo hemos cerrado la semana y a comentar un poquito la jugada y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana hasta ahora